Y ahí viene el genio, Joseph. Mira, foto, un fenómeno. Expectativa por el debut de Messi en Inter Miami, Leo Messi ya está en el estadio y los hinchas comienzan a llenar las gradas. Las garzas, con el estreno de La Pulga, buscarán iniciar con el pie derecho la Leagues Cup en su compromiso ante Cruz Azul. Inter Miami ya llegó al estadio. Los jugadores dirigidos por Tata Matino descendieron del bus y se dirigieron rumbo al vestuario. En el camino, Lionel Messi paró ante los fanáticos y se tomó fotografía con dos de ello. Cada victoria entrega tres puntos, pero en caso de empate habrá penales y el ganador de la tanda se llevará un punto extra. Es decir, si esta noche Inter Miami empata con Cruz Azul habrá penales. La fase inicial consta de 15 grupos de tres participantes cada uno, y los dos mejores se clasificarán a los playoffs. Inter Miami comparte zona con Cruz Azul y Hernando Junay. El detalle que preparó el Inter Miami en las tribunas para darle un recibimiento especial a Lionel Messi en su debut. El futbolista argentino estará presente ante Cruz Azul en el primer partido de La Liga Cup.